La última vez que el presidente Daniel Ortega participó en la Asamblea General de las Naciones Unidas fue en 2007, año en que regresó al poder. 14 años después participará de forma virtual según anunció la vicepresidenta y primera dama Rosario Murillo. El mensaje que nuestro comandante Daniel hará en la Asamblea General son mensajes que se envían por video, puede ser jueves, puede ser viernes. Opositores creen que la reaparición del mandatario tiene la intención de buscar que Estados miembros de la ONU reconozcan las elecciones del próximo 7 de noviembre en las que busca su cuarto mandato. Él está buscando a toda costa y de una manera desesperada recuperar un poco de legitimidad y probablemente al amparo de Rusia, al amparo de algunos países del ALBA. Además, aducen que el líder sandinista responderá al informe de violaciones a derechos humanos que presentó la alta comisionada para los derechos humanos de las Naciones Unidas. Michelle Bachelet denunció en el Consejo de Derechos Humanos la gravedad de las violaciones a derechos humanos que está cometiendo la dictadura Ortega Murillo. Rosario Murillo no adelantó qué temas planteará a su esposo. Vamos a mantenernos la comunicación y la transmisión en el momento en que nuestro comandante se dirija a la Asamblea de Naciones Unidas. El pasado 14 de septiembre, en el marco de la 48 sesión del Consejo de Derechos Humanos, 50 países del mundo emitieron una declaración en la que piden el respeto a los derechos humanos y la liberación de los que consideran presos políticos. Donaldo Hernández, Voce América, Managua.